FJR Cansada de que le jueguen tan mal en el amor Sale de su casa en busca de distracción Llamo a la amiga para ir a beber Me envió el location para vernos después Zumba Y beber, quiere beber Unos tragos de ron y se va a enloquecer Y beber, quiere beber Apuesta pa'l jangueo y se va a enloquecer Pero tú tranquila, siéntete divina Vamos a la disco, llama a todas tus amigas Para comenzar esta noche tan linda Que hoy se presta pa' joder Así que prende como tú lo sabes Así que vente, cambiamos los planes ¿Qué te haría ese bobo que ahora está triste mujer? Y beber, quiere beber Unos tragos de ron y se va a enloquecer Y beber, quiere beber Está puesta pa'l jangueo y se va a enloquecer Pero tómate tu tiempo, olvídese pa' tan que te engañó Que con tus sentimientos de lujo Pero no importa, algo mejor te llegará Y cuando él te vea se morirá Por andar de loco, él te perdió Y tú sufriste, pero pasó Ahora solo queda, el recuerdo de un amor difunto Porque tú estás, tú estás mejor sin él Se nota que lo quieres, pero quieres más beber Porque tú estás, tú estás mejor sin él Se nota que lo quieres, pero quieres más beber Y beber, quiere beber Unos tragos de ron y se va a enloquecer Y beber, quiere beber Está puesta pa'l jangueo y se va a enloquecer Y yo, no, no Hey, es Frankie Nuno Lelo Music Alexi Desde Millano F.J.R. Quiere beber Quiere beber Unos tragos de ron y se va a enloquecer Y beber, quiere beber Una puesta pa'l jangueo y se va a enloquecer Woo!